El gaula de la policía de Bogotá capturó a los señalados responsables de lanzar una granada contra un local comercial en el norte de la capital. Tras recibir información ciudadana y realizar un seguimiento con cámaras de seguridad, las autoridades ubicaron la motocicleta y a los presuntos extorsionistas que se escondían en la localidad de Suba. Según la policía, harían parte de la banda de alias Satanás. En las horas de la mañana, con el señor director de fiscalía de Bogotá, nuestros fiscales dan la orden de allanamiento y ingresamos sobre mediodía. Encontramos allí en la residencia la moto, elementos característicos que fueron utilizados en su momento, pampletos, celulares, munición, los cascos característicos a los que se muestran en las imágenes de video cuando lanzan la granada. Una granada de fragmentación en su lugar que está siendo controlada por nuestro penal de antiexplosivos.